Bueno, y adivina quién también es el que es. ¿Quién? Luis Casís. ¿En serio? Vamos a ver qué ha estado haciendo nuestro querido Akincher. ¿En serio? Tenemos cosas de Luis. ¿Sí? Son fotos y videos donde Neytar, bebé de un año, le sonreía la vida. Se contagió de coronavirus y la vida le cambió a él y a sus padres. El 30 de junio del 2020 le dio coronavirus. Entró en cuidados intensivos y al cuarto día le dio un postparo respiratorio por 28 minutos, dejándole el lado izquierdo de su cerebro totalmente muerto. También pérdida de la visión, pérdida de su movilidad. Todo esto causado por el coronavirus. Hoy levanto la voz por Nathan Campas, un bebé de un año que necesita de todos nosotros. Le hago el llamado a las empresas privadas, al gobierno nacional y al pueblo panameño para darle una mejor calidad de vida a este bebé. También a cualquiera que le quiera ofrecer un trabajo a su padre como ayudante de construcción, él espera esa oportunidad. Estamos en diciembre, es un mes de compartir, es un mes de dar. Por eso hoy hacemos este video y levantamos la voz por Naitar, un bebé de un año que necesita de todos nosotros.